Un saludo para todos los lectores, los que nos siguen también a través de las redes sociales de Cuba Debate. Estamos en el centro de prensa internacional de Tokio 2020, el corazón de la información de estos Juegos Olímpicos. Converso con Norland Rosendo, uno de los colegas de la prensa en Cuba, acreditado aquí en la capital japonesa para seguir lo que será noticia en esta cita estival. Norland, saludos para ti y para los seguidores de Cuba Debate en todas sus plataformas. Una pregunta flota en el ambiente de estos Juegos Olímpicos para Cuba. ¿Es posible cumplir el pronóstico de quedar entre las 20 primeras naciones de la edad? Bueno, como todo el mundo sabe, estos son los Juegos Olímpicos atípicos. Atípicos en la organización, atípicos por el momento en que se desarrolla con la COVID-19 acechando en el mundo entero. Y el deporte ha tenido un impacto muy fuerte. Nosotros hemos estado siguiendo un grupo grande de webs que se dedican a hacer análisis de predicciones. Y son muy variadas. Y son muy variadas. Tanto algunos, hay quienes la ubican entre los primeros 15 y hay quienes incluso ubican a Cuba después del lugar 30. Hablar de pronóstico es muy complicado. Muchos han dicho que la COVID-19 tiene un impacto negativo. En otros casos, como Rafael Aldo nos decía en una entrevista recientemente, que al contrario, la COVID-19 había logrado nivelar un poco el comportamiento de los atletas que pertenecen a los países que tienen menos posibilidades de competir internacionalmente. Como veis, que sí tienen un calendario muy fuerte durante la temporada. Pero bueno, yo sí creo que Cuba tiene posibilidades de quedar entre los 20 primeros lugares en el medallero. Medallistas de oro. ¿Quién te lanzas a visorar que puedan subir a lo más alto del proyecto? Bueno, hay nombres que todo el mundo maneja. Realmente, como es el caso de Mijain López, que viene por su cuarta medalla de oro olímpica. Sería el primer gladiador hombre que tendría ese mérito de cuatro títulos olímpicos consecutivos. El caso de Jaime Pérez, aunque tiene una fuerte rival en la Pércois, que viene además por su tercera corona olímpica. Los boxeadores, que aunque se han manejado a los dos clubes, a Julio César la Cruz y a Andy Cruz, yo veo más potencialidades incluso en el boxeo. Lo veo muy bien en el tope que se estuvieron en México, la preparación que han tenido. Incluso yo estuve en el Centro de Investigación del Deporte Cubano antes de salir para Tokio y estuve conversando con varios expertos y me dijeron que ellos habían hecho un grupo de pruebas a los boxeadores y los veían en muy buenas condiciones físicas para enfrentar a estos Juegos Olímpicos. O sea, que ahí pudiera haber alguna otra medalla de oro. Bueno, y Dalí Ortiz. Que bueno, ya casi todo el mundo ha leído las entrevistas que se le hicieron. Ella no ve para nada preocupante el hecho de haberse quedado sin medallas en el campeonato mundial pasado. Incluso una premolación, porque le ha sucedido dos veces, que lo vendía el expredio a los Juegos Olímpicos, quedaba en quinto lugar y luego subía al podio. En los casos del canotaje, del tiro deportivo, del Tahuangó, que son deportes que también tienen opciones para jugar. Ahí donde yo más posibilidades veo es en el canotaje, en el Sedona. Bueno, esa dupla de Fernando, Dayán y Serguéi ha estado muy bien durante la temporada. Rafael Arba tenía muchas posibilidades en los Juegos Olímpicos pasados. Sucedió lo que ya él incluso nos comentaba. Habría que ver. Desde su segundo combate tiene ya un rival muy fuerte en el subcampeón olímpico de la edición anterior. Y en su primer combate va a estar enfrentando al hombre que eliminó al actual campeón olímpico. O sea, es complicado. Estamos hablando de un deporte. Él lo decía en una entrevista que se le hizo en el tránsito para acá, para Tokio, que el Taekwondo era tan competitivo que en dos competencias seguidas podían estar los mismos rivales y los finalistas y los medallistas eran diferentes. En resumen, ¿tú crees que sea posible que jugo a ronda las cinco medallas de oro con las cuales siempre un país ha quedado entre los 20 primeros? Potencial tiene. Potencial tiene, pero te repito que estamos ante una Olimpiada que es inédita. Muy complicado. No sabemos el estado incluso de muchos rivales. El atletismo ha tenido algo que está a su favor este año y es que están haciendo sus mejores marcas ya en las jornadas previas a los Juegos Olímpicos. Y si es un deporte que ha competido internacional. Sí. Y eso es un punto a su favor. Ahí no solamente estamos hablando de Yair Né, estamos hablando de Echel Barriga. Estamos hablando del propio relevo 4 por 400, que en el mundial fue campeón, aunque no estaban las mejores postas. Estamos hablando de otros atletas que también han tenido marcas. Quizás no para darlo como favorito para lo más alto del podio, pero sí para conseguir medallas para Cuba. Yo creo que sí. Cuba puede coger entre 4 y 5 medallas de voto. Gracias Norland por este tiempo de pausa aquí en la información para compartir con los seguidores de Cuba Debate. Ya usted lo sabe, Cuba tiene opciones de estar entre las 20 primeras. Es algo con lo que coincide en sentido general la prensa cubana que está aquí en Tokio. Porque nosotros vamos a seguir durante estos días los Juegos y por supuesto tendremos más informaciones para todos ustedes.